Hola salerosos, os voy a enseñar un proyecto que he preparado para Flavir Design, son unos creadores italianos, Daniela Moscone está al frente, es la diseñadora, y hace unos papeles super dulces y muy originales. Y en esta ocasión pues viendo por la red me he inspirado para hacer este regalo para algún bebé que vaya a nacer, ya veis que hemos puesto una secret card con patitos, mariposas, corazones y algunas lentejuelas, y luego he hecho un bolsillo con un tutorial de esos de origami para meter un montón de recortes, os voy a enseñar, de los papeles. Veis hay nubes, hay bebecitos con su nube, cometas, que servirán para que luego los papis pongan adornos en las fotos del mini álbum. Lo siguiente es que veáis que es una caja rectangular, aprovechado haciendo con dos papeles, y que el truqui más divertido está dentro. Sacamos el interior, y es un juego de dados que no sé si os acordaréis de pequeños hemos tenido, es como un puzle que se van moviendo las bisagras y se van saliendo las distintas caras. Entonces podemos doblarlo así, podemos doblarlo así, podemos doblarlo así, tenemos un montón de juegos, y en cada una podemos colocar una foto. Y con los adornitos que hemos preparado, pues podemos ir haciendo las composiciones de nuestro bebé, así, colocándolas por donde queramos y dándole forma a la foto. No hay que darle mucho volumen porque si no luego lo que es el cubo no se va a poder mover, ¿vale? Pero luego quedará muy chulo, porque además caben un montón de fotos. Pues en lo final son 8 cubos por 6, 48 fotitos de nuestro bebé, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado y que os animéis a hacer vuestra interpretación. Yo lo he hecho con los cubos directamente, con las hojas, quiero decir, no he hecho un cubo previo y luego lo he forrado, que es otra opción de construirlo, pero a mí me parece que era más fácil y más rápida esta. Aparte de que con el 30% de la hoja, pues queda muy bien. Estos en concreto son de 7x7. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado la idea y que os animéis a crear vuestro mini álbum de cubos. Los papeles estos de Flavio Design los podéis encontrar aquí en la tienda de las manualidades, que los están vendiendo desde hace un tiempo. Espero que os guste y me enseñéis vuestras opciones. ¡Hasta la próxima!